Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hoy os traigo una partida peculiar a raíz de que, bueno, sabéis que está el conflicto español-catalán y tal. Yo no voy a entrar en política, solo voy a analizar una partida de ajedrez desde el punto de vista ajedrecístico. A raíz de que el presidente Puigdemont en Instagram ha publicado una imagen como que empezaba una partida de ajedrez y tal. Y bueno, pues en este canal somos aficionados al ajedrez, vamos a intentar analizar esta jugada desde el punto de vista ajedrecístico. Como os digo, la imagen es esta de aquí. Vemos a la derecha, hay dos imágenes, y en la de la derecha vemos como este peón pertenece a el... Es el peón F que lo adelanta a F3. ¿Por qué? Porque detrás está el G y el H. Prácticamente es el tercer peón viendo las blancas desde el punto de vista de las blancas, y luego estaría en el peón A, B, C, D y E. Y luego vendría el F. Para corroborar eso también vemos en la imagen de la izquierda como el peón F está situado en una casilla de color blanco y delante tiene la casilla que sería F4, que es de color negro, y luego en el lateral está la casilla negra G3. Por lo tanto es el peón F. Y la jugada, pues básicamente es la que vamos a analizar. La jugada F3. La que hay en el Instagram del presidente Puigdemont. Bueno, ajedrecísticamente hablando, vamos a suponer que es una partida hipotética entre Puigdemont y Rajoy. Qué maravilloso sería que los conflictos de todo tipo en el mundo se solucionaran tranquilamente con una partida de ajedrez donde pudiésemos disfrutar todo y además se solucionasen estos temas que nos traen por la calle la amargura a las personas de a pie. Bien, pues bien, esta jugada desde el punto de vista ajedrecístico, como os comentaba, es una jugada muy floja. ¿Por qué? Porque básicamente vemos que obstruye ya de entrada la salida del caballo que siempre es bueno desarrollarlo por F3 para después del desarrollo del alfil poder enrocar al rey. Y ahora, pues este peón se topa con que el caballo ya no puede salir. Pero no solo eso, hay más cosas en esta posición ya de entrada, puesto que vemos como las piezas no se van a poder desarrollar porque la dama todavía no tiene una buena diagonal para proceder a su salida ni el alfil de casillas blancas tampoco. Por lo tanto, las piezas están un poco obstruidas y están encerradas en esta posición. Pero no solo eso, sino que esta posición tiene el gran inconveniente de que con la jugada F3 debilitan la diagonal que va de H4 a E1 donde el rey puede sufrir graves consecuencias en plena apertura. Por lo tanto, aquí, viendo esto, la mejor jugada de las negras es un ataque al centro rápidamente puesto que E5 básicamente es la mejor jugada, puesto que controlan todo el centro con un peón, permiten el desarrollo de dama y alfil, permiten también la salida del caballo, todas sus piezas están movilizadas y las piezas blancas están un poquito atrancadas. Además, ante una jugada muy floja de la blanca, como puede ser G4, que es una de las jugadas y de los peores errores que se pueden cometer en el ajedrez, lo que da lugar es al conocido jaque mate del loco porque vemos como la dama saldría a H4 y daría jaque mate sin ninguna oportunidad a las blancas. Con dama H4 jaque mate, o sea, malísima la jugada de G4. ¿Significa esto que las blancas estén perdidas? No, pueden jugar de muchas maneras. Entre ellas, E4, que la vamos a analizar profundamente porque evidentemente, si juegan D4, que probablemente es una de las jugadas que las blancas en esta posición querrían jugar, pero no inmediatamente porque G4 choca con el mismo problema. O sea, D4 choca con dama H5, una salida prematura de la dama que no es buena, pero en este caso estaría justificada dándole un jaque al rey y atacando al peón D. Por lo tanto, después de dama H4 jaque y mirar que el rey está atacado y ante jugadas como G3 viene dama por D4 obteniendo ventaja en plena apertura las negras. Una ventaja mínima porque la dama también está fuera, pero una ventaja ya de las piezas negras. D4, ¿lo podrían jugar D4? Pues probablemente sí, pero preparándolo. Preparándolo bien, por ejemplo, con jugadas como E3 para preparar D4 el avance del peón. Si D5 ahora controlando totalmente el centro, que es una buena jugada de las negras con iniciativa, evidentemente en esta partida la iniciativa la tienen las negras, vendría caballo C3 atacando a SP, un caballo F6 y D4, que es la jugada que quieren hacer las blancas para consolidar su posición, puesto que al fil D6 vendría un desarrollo rápido de las negras, pero también un desarrollo rápido de las blancas con al fil D3, caballo C6, y el caballo que no podía salir por F3 ahora sale por E2 y ahora ya los dos bandos están preparados para poner bajo seguridad a su red con el enroque negro y el enroque blanco con una posición magnífica. Por lo tanto, F3 no es una jugada mala, pero sí se puede girar de una manera que sea muy mala. Si E4, que también es una jugada que se podría hacer, la mejor jugada aquí evidentemente sería caballo C6 de las negras, ¿por qué? Porque desarrollarían una pieza y además que están mirando el punto D4, también están con el plan al fil C5 para mirar que ahora sería el al fil el que entra en la otra diagonal débil porque el peón F ha avanzado y este rey tendría dificultades para enrogar, puesto que la casilla G1 estaría controlada por el al fil desde C5 y sería bastante difícil un buen desarrollo de las piezas negras. Pero también en esta posición, después de E4, las negras podrían optar con caballo F6, con muchos planes tácticos, depende de lo que jueguen las blancas. Si por ejemplo, ahora las blancas, evidentemente al fil C4, que es una buena jugada, que también puede dar lugar a temas tácticos como vamos a ver, pero es una buena jugada porque permite el desarrollo del al fil y después van a poder enrocar después de caballo E2, como hemos visto en la variante anterior. Porque aquí una jugada mala ya, por ejemplo A3, sería malísima. Una jugada de espera vendría ya el choque de trenes con caballo por E4 y las blancas están perdidas porque ahora no pueden capturar este caballo porque las negras lo han sacrificado pero con mucho potenciar detrás porque viene dama H4 por la diagonal que han debilitado y a G3 dama por E4 jaque, mirad que están amenazando a la torre. Se tienen que defender de ese jaque y a la siguiente dama por H1 ganando la partida. O sea que es una posición de doble filo ante una jugada muy débil pero al fil C4 no está claro el sacrificio del caballo, de hecho no es buena y si las negras intentan ahora un sacrificio puede que vayan a perder la partida porque caballo por E4 puede dar lugar a temas tácticos pero en esta posición las blancas ganarían porque si F por E4 no funciona ahora dama H4 porque se topa con una jugada intermedia. Evidentemente si las negras han pensado que G3 van a ganar la torre es verdad, o sea, G3 ganaría la torre, dama por E4 jaque están amenazando a rey, al fil y torre y si hacen dama E2 defendiendo al al fil vemos como la torre va a caer dama por H1 jaque, dama por E5 jaque pero al fil E7 y dama E3 y las negras ganan evidentemente tienen que defender a este caballo de G1 con dama E3 se consolida y se consolidan las blancas, no o sea, las blancas están perdiendo porque han perdido la torre pero ahí la jugada intermedia que os digo no es necesario hacer G3 en esta posición o sea, que las complicaciones son muchísimas no es necesario hacer G3 como os digo porque podrían sacrificar el enroque podrían sacrificar, digamos la seguridad de su rey, de su mejor pieza podrían hacer F1 y obtendríamos una posición con similitudes al gambito de rey donde no se enrocan sino que mueven el rey F1 y ahora dama por E4 se topa con que el rey ya no está en E1 y es verdad que amenazan al alfil pero no tienen debilitada la diagonal que va a H1 por lo tanto la torre no está amenazada tampoco y D3 estarían atacando a la dama y ese peón estaría defendiendo al alfil el rey se ha escapado en el movimiento anterior y ahora no sirve dama F5 porque están dando un jaque pero recordad que las negras han sacrificado una pieza menor como es el caballo y dama F3 lo para todo porque están amenazando a la dama la mejor jugada sería abrir para defender también a la dama porque se intercambian dama por F3 caballo por F3 y vemos que son las blancas las que ganan o sea que es una partida con doble filo donde pueden suceder muchísimas cosas como es el ajedrez depende como se juegue y hay que tener mucho cuidado en estas posiciones porque bien puede suceder que sea una posición consolidada y sea una partida estratégica a largo plazo pero se puede girar y ser una partida una lucha a muerte donde puede suceder cualquier cosa en esta posición que ha quedado aquí por ejemplo cuando las negras se equivocan y no ven la jugada intermedia rey F1 vemos como ahora son las blancas las que tienen una pieza mayor tienen un buen desarrollo no tienen enrocado el rey pero es verdad que no hace falta porque las damas han desaparecido y las piezas negras todavía están por desarrollar o sea que en esta partida en esta posición que ha quedado últimamente estaría mejor la blanca a pesar de que han pasado momentos en que el jaque mate ha estado patente y ha podido perder la partida rápidamente o sea que es una posición de doble filo que puede pasar cualquier cosa bien amigos si os ha gustado este análisis de esta partida hipotética entre los dos presidentes bueno entre el presidente de Cataluña y el presidente de España pues darle me gusta dejar un comentario suscribiros si pasáis por aquí no lo estáis también no olvidéis activar la campanita si queréis que Youtube os avise cuando suba un nuevo vídeo y sin nada más nos vemos en el siguiente un gran saludo para todos amigos ¡Gracias! ¡Gracias!